¿Qué es una urgencia médica? Una urgencia médica es cualquier condición que afecte la salud de una persona y que requiere de pronta atención. En el IMSS adoptamos la clasificación universal llamada TRIASH, que divide por color los padecimientos para brindarte una atención rápida. Azul. Hace referencia a padecimientos no urgentes que pueden ser atendidos en tu unidad de medicina familiar. Ejemplo, dolor de garganta, erupción de la piel, vómitos, golpes de ensangrado, molestias de oído, tos, dolor abdominal no intenso, comezón en los ojos, estreñimiento, entre otros. Verde. Identifica los padecimientos no graves que requieren atención médica pero no de urgencia. Estos pueden ser atendidos en la unidad de medicina familiar. Ejemplo, dolores de espalda, fiebre, diarrea y pequeñas quemaduras o torsiones de tobillo. Amarillo. Hace referencia a una situación poco grave que requiere valoración médica rápida para descartar problemas que pongan en riesgo tu vida. Aquí sí es necesaria la atención en el servicio de urgencias del hospital. Ejemplo, dolores abdominales fuertes, deshidratación, convulsiones frecuentes y algún cuerpo extraño en boca, oído o nariz. Naranja. El paciente requiere valoración médica rápida. Ejemplo, quemaduras extensas, falta de aire, ingesta de sustancias tóxicas con dolor leve, desorientación y golpes fuertes en los ojos con disminución o pérdida de la visión, entre otras. Rojo. Indica que la situación es muy grave, que la vida del paciente está en peligro de muerte y necesita atención médica inmediata. Ejemplo, paro cardíaco, pérdida de la conciencia, dolor en pecho, hemorragia intensa, convulsiones sin parar y quemaduras en el pecho y o rostro. En el IMSS, cuidamos de tu salud. Ejemplo, paro cardíaco, pérdida de la conciencia, dolor en pecho, hemorragia intensa, convulsiones sin parar y quemaduras en el pecho.